La cerraron y lo que hicieron más que trabajábamos ya, pues, se cerró todo un puto, ¿eh? Pero usted, ¿qué hará hacer? No, no, yo sí, y de febrero ya empezamos de nuevo y estamos preparando, ¿ah? Estamos preparando ya sesenta. Sesenta. Sesenta por tres. ¡Viva! 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 A ver, dejemos el tiro... ¡Oh, se pasó! ¡Mira! ¡Viva! Dejemos el tiro comprometido al próximo fin de semana. Piden ustedes lo que necesitan. Lo que... lo que hayas en esto porque... ¡No! Pero si hagamos un almuerzo especial. La caldecita, que es lo que me llega porque está calde, ¿no? Calde para hacer un puré con asadito, con caldecita. Ya, ¿qué hago comprometido entonces? Con almuerzo. El gasto demasiado para ellos para que de repente un día que ellos se ahorran. Algunos esperan y dejan a veces, cuando hay muchos, dejan para el otro día. Y además que les llegue la casa calentito. Calentito. Y... Muestren un poquito así. Yo me encargo este platito y usted muestre lo que está haciendo. Acá están llenando las plantitas, que es por lo que... En esto siempre tenemos ahí fallas en las bandejas. Por eso lo que más nos falta colaboración porque a veces no hay. Y tenemos que salir a punto de plata para poder comprar las bandejitas. Oye, también me voy a poner con eso. Sí, porque eso nos trajeron un poquito de tratamiento. No, te lo cuento más claro que es. ¿Quiere incorporar? Feliz. Ahora es yo. Si no puedo comer y uno. Nos vamos a apoyar. Sí, también. Porque usted ha ido a... Hay muchos adultos mayores que viven abandonados. Sí. O que viven solos. O que no pueden. Yo hemos conocido muchos casos. Y nos dice que el del hospital Absolutely. Y nosotros le traemos el esfuerzo para que... Nosotros le traemos el esfuerzo para que hoy día nos reparte mucho mucho mucho. Estamos en vivo aquí en, en el delivery, en el comedor solidario, aquí en la Rene Schneider, Bueno, estamos, usted vive solito, ¿no? Aprovecha de conversar un poquitito, ¿no? Sí, porque es la soledad. Nosotros le apoyamos, normalmente venimos a visitar también con sus hermanas. Y le damos sus cariñitos, su pancito el día domingo. Así que ahí estamos para apoyar a todos los bonitos. Que sigan colaborando para que podamos ayudar. Vaya a disfrutar su almuerzo calentito. Y bueno, mucha fuerza, ¿no? Sí, porque seguida adelante. Así es. Un abrazo por usted. Gracias. ¿Le parece? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Aquí le pegamos el almuerzo. Está ella con sus nietos. Y hoy día se relaja y la cocina, ¿no es cierto? ¿Ah? Esto le ayuda para no cocinar. Para cocinar hoy día. Hoy día descansa. Descansa. No, no. Y ya le entregamos también pancito y le entregamos un frotito. Sí, lo que sea. Eso le da la ayuda para usted, ¿no? Lo que hace el comercio diario. Sí. Sí. Un poquito. Esa es. No sabe. No sabe. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Tengo problemas, pero... Quiero irme. No, no se vaya. Si le queda todavía mucho irme. No. No tengo el enterendo y me dice, no. ¡Guántate! Tienes que seguir tirando por aquí. No puedo.